Frente a ti Hemos sido amigos y eso me bastaba, yo no buscaba más Dime qué hiciste, dime qué cambió dentro de mí Para cruzar la línea entre tú y yo, la que me convenció Eres tú el silencio que me hizo hablar, la voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Solo tu mirada en mí Llegaste y conocí un nuevo día Entraste a mi vida, mi cómplice te hacías No fue difícil encontrar la calma Le hablaste a mi alma Fue mía la verdad Me asomo un momento a ese universo que eres tú Y siento que quisiera descubrir un poco más de ti Eres tú el silencio que me hizo hablar, la voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Solo tu mirada en mí Eres tú el silencio que me hizo hablar, la voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Tan solo tu mirada en mí Tan solo tu mirada en mí